Un saludo cordial a ustedes. Mi nombre es Conard Caléctico Nauciérrez, estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, de la carrera de Ingeniería Forestal y Medio Ambiente, curso de Fisiología Vegetal, dirigido por el Dr. Germán Eber Correa Núñez. El título del artículo de investigación se denomina Penology of some important three species of walliard with special reference to flowering period. Penología de algunas especies arbóreas importantes en walliard con especial referencia al periodo de floración. Los autores de este artículo de investigación son Ashok Rai y Musadik Hussein Bat. Introducción. El aumento de la urbanización, la industrialización y el ensanchamiento de las carreteras son algunas de las principales causas de la destrucción de los árboles. Para elaborar estrategias eficaces de conservación de los árboles, tanto in situ como ex situ, se han hecho imprescindibles los estudios sobre la biología reproductiva, una importante esfera interdisciplinaria. Un estudio sistemático de la biología reproductiva de cualquier especie arbórea particular requiere la reunión de datos completos sobre la fenología, la morfología floral, la ecología de la polinización, el sistema de reproducción, la interacción polentistilo, el conjunto de frutos y semillas, y su dispersión, y la germinación de semillas y el reclutamiento de plántulas. La vigilancia del estado y la fenología de las plantas es importante para comprender las relaciones entre la variabilidad del clima, las condiciones ambientales, la salud de la vegetación y la productividad. La fenología de las plantas está directamente relacionada con las variaciones climáticas, tanto intraanuales como anuales. Los estudios fenológicos son esenciales para comprender las interrelaciones de las especies y su interacción con otros componentes del ecosistema. Palabras clave que vamos a usar en este trabajo. Fenología es el estudio de diversos acontecimientos periódicos que ocurren en la vida de una planta y la forma en que esos acontecimientos se ven influidos por las variaciones estacionales e interanuales debidas a factores climáticos y de hábitos. En tomófilo, se aplica a las plantas cuya fecundación se efectúa por medio de los insectos que transportan el polen. Tienen flores con cualidades que las hacen atractivas a los insectos. Por ejemplo, colores brillantes, perfume, néctar, formas y diseños especiales que guían al insecto. Los granos de polen son en general más grandes que los de flores anemófilas. Anemófila Son plantas que dependen de las corrientes de aire para transportar su polen. Poseen flores poco vistosas, de un solo sexo, sin olores ni azúcares. Estas flores se sitúan en las zonas de la planta más expuestas al viento. Producen grandes cantidades de polen. Gualior Ciudad localizada al norte del estado de Madhya Pradesh, en la India central. Su principal economía es la industria. Materiales y métodos Lugar de estudio Gualior es una ciudad histórica y cultural de Madhya Pradesh, situada en los 26 grados de latitud norte y los 78 grados de longitud este, a una altura de 200 metros sobre el nivel del mar. Condición climática Gualior experimenta un tipo de clima semiárido, con estaciones de verano, de lluvia y de invierno. La temperatura media comienza a aumentar a partir de febrero y alcanza su máximo en mayo y junio. El máximo de precipitaciones se produce durante agosto y septiembre. En Cuesta, en la ciudad de Gualior y sus alrededores, para observar el periodo de floración de determinadas especies de árboles, se seleccionaron al menos 10 individuos de cada especie de diferentes localidades. Se hizo una estrecha vigilancia del comienzo y el final del periodo de floración. Se recogieron plantas del campo y se llevaron al Departamento de Botánica de la Universidad de Gualdín, en Gualior, para la respectiva identificación y preparación del herbario. El estudio se realizó en los 66 distritos que se encuentran en la jurisdicción de la ciudad de Gualior. Modo de polinización A los insectos que visitan los árboles, se observan con la ayuda de un binocular y se capturan con una red de muselina. Y se observan la presencia de polen en la parte de su cuerpo con la ayuda de un estereomicroscopio. Para registrar la polinización por el viento, se colgaron en los árboles diapositivas untadas con glicerina. Periódicamente estos se observaban para los portaobjetos, para el microscopio, para comprobar la presencia de polen en ellos. Resultados Las observaciones sobre el periodo de floración y el modo de polinización en 48 especies que crecen durante todo el periodo de estudio se muestran en la tabla 1, que vamos a verlo más adelante. La floración mostró un pico en los meses de febrero a mayo y se distribuyó casi uniformemente durante el resto del año, con una menor incidencia de floración durante el mes de octubre. La mayoría de las especies florecen en primavera a verano. En algunas que florecen durante los meses de invierno, la floración se extiende hasta principios del verano. Por ejemplo, Eucaliptus sp, Manilcara exandra y Sesbania sesbana. Se observó una variación en el periodo de floración de diferentes especies que iba desde los dos meses, por ejemplo, la Maduca índica, Mangífera índica, Militonia hortensis, Congamia pignata, Prosoptis buliflora y también a siete meses. Por ejemplo, la Greu irzuta y Tamarindus índica. Los resultados mostraron que las plantas entomófilas son abundantes en la zona de estudio, con 29 especies, seguidas de 16 que exhiben tanto el modo de polinización anemófilo como el entomófilo. Solo tres especies de árboles, como la Amblica officinalis, Eucaliptus sp y Olotelia integrifolia, fueron polinizadas solo por el viento, es decir, anemófilo. En la tabla 1 podemos observar el calendario de polinización de las especies arbóreas, que fueron el estudio de 48 diversas especies. En la segunda columna podemos observar las especies que fueron estudiadas, la familia a la que pertenecen, el modo de polinización que fueron, que se encuentra en la cuarta columna, representadas por las letras E y A. El periodo de floración también en la quinta columna y los meses de enero a diciembre que están detalladas por periodo de floración. A significa anemófilo e entomófilo. Esto vamos a observarlo en la cuarta columna, que están representadas con letras mayúsculas E y ANO, que significan polinización anemófila y entomófilo. El signo más significa iniciación. El doble signo más es floración máxima. El signo menos, final de la floración. En la figura 2 podemos observar el número de especies de árboles en estudio. Por ejemplo, el pico más alto que se pudo observarse del periodo de floración fueron los meses de marzo a mayo, con 32, 33 y 26 respectivamente. Los demás meses fueron un promedio casi igual de floración. En la figura 3 podemos ver aquí en este cuadro estadístico el modo de polinización en especies arbóreas. Por el tipo de polinización, el modo en que se fueron polinizadas. Por ejemplo, las de polinización anemófila fueron solo tres especies de las 48 estudiadas. En tomófila fueron 29 especies. Y 16 especies fueron polinizadas de manera entomófila y anemófila a la vez. Conclusiones. Primero, el presente estudio revela claramente que hay una gran diversidad fenológica en el periodo de floración y en el modo de polinización entre las 48 especies de árboles que crecen en la ciudad de Wallia. Segundo, este estudio sería de gran ayuda para conocer el momento en que se producen las diferentes fenofases de las plantas estudiadas que pueden ser de interés para los habitantes de esta región o donde prevalecen condiciones climáticas similares. Tercero, este tipo de estudio puede proporcionar importantes conocimientos sobre la biología de las plantas en cuestión y revelar el perfil fenológico de las especies estudiadas. Este estudio sería de gran ayuda para estudiar la diversidad también de insectos de la zona. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.